La paciente no responde. 30 latidos por minuto. Esta noche en La Esposa Joven. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Envenenamiento? No lo entiendo. ¿Cómo pasó eso? Pero poco a poco estamos consiguiendo más votos. ¡Lo superaremos! Ojalá Dios escuche tus palabras. Dios, ¿dónde dejé el maldito frasco? Detente ahora mismo. ¡Vas a matarme! Será capaz de Bran de eliminar a Kadim, La Esposa Joven, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Antena 7.